El Mundial acabó y fue despedido también con protestas. Unas 300 personas se concentraron este domingo en el barrio popular de Tichuca, en Río de Janeiro. Llevaban mensajes contra la FIFA, la selección de fútbol y el gasto público que implicó a Brasil organizar el Mundial. ¿Por qué protestamos? Porque queremos salud, educación de calidad, precisamos servicios públicos de calidad, por el fin de la corrupción y por un gobierno que sea mejor con su pueblo. Estamos aquí luchando por nuestros derechos. Brasil pide socorro. Otras consignas pedían la liberación de 19 activistas arrestados el sábado, acusados de vandalismo en otras protestas. El objetivo de los manifestantes era llegar hasta el Estadio Maracana, donde Argentina y Alemania disputaban la final. Cientos de policías bloquearon la marcha lanzando gas pimienta contra quienes quisieron traspasar la barrera. Este domingo, 26.000 policías y soldados custodiaron la seguridad en Río de Janeiro, el mayor dispositivo en la historia de Brasil. Multitudinarias manifestaciones contra el Mundial sacudieron al país durante la Copa Confederaciones en 2013. Pero desde que comenzó el torneo, el número e intensidad de las protestas se ha reducido.